¿Qué pasa con la carne? Un adolescente estadounidense de 16 años que subió a la Concagua donó 6.960 lentes para personas de bajos recursos, cifra que coincide con la cantidad de metros que tiene el Coloso de América. Compartir la Vista es el nombre de la iniciativa que impulsó este joven. Los lentes fueron donados por la empresa social norteamericana Vision Sprint y se entregaron en nuestra provincia unos 200. Por las altas temperaturas que se registran en la provincia, el ente regulador solicita a los usuarios que, además de realizar un consumo restringido a los usos esenciales, pongan atención a la preservación de las reservas domiciliarias de agua. Todos los operadores del servicio de agua potable se encuentran trabajando al límite de sus capacidades, pudiendo cualquier inconveniente o imprevisto afectar a cientos o miles de familias.